Señor consejero, tiene usted una responsabilidad importante, que es la educación y algo más, pero digo que es muy importante, entre otras razones, porque consumen buena parte del presupuesto. La sanidad, la educación y las políticas sociales consumen una buena parte del presupuesto y los colegios de Canarias, no solo de La Gomera, tienen una tarea importante por resolver. La pregunta está formulada en base a la necesidad de personal que se produjo en su día en el Colegio Ruiz de Padrón, en San Sebastián de La Gomera y en el CEO Santiago Apóstol, la casuística no era exactamente la misma que él por la aplicación de los ecocomedores. Pero esta pregunta que le hago acerca de los colegios de La Gomera me va a permitir que le formule dos acciones para el futuro de los colegios en Canarias. Uno, es para que al comienzo del próximo curso haga un diagnóstico de cómo están todos los colegios en Canarias respecto del personal en sus comedores, porque hay que tener en cuenta que hay niños que la comida en los comedores es un poco extraordinaria y especial, dado la debilidad económica de determinadas familias. Y una segunda, no menos importante, es la que en este momento tenemos nosotros, digo nosotros, el cabildo insular de La Gomera y la consejería en marcha para un convenio específico que mejorará todas las infraestructuras y todos los centros escolares de la isla de La Gomera. Esta es muy importante y nos va a permitir la firma del convenio aportar un millón de euros para la anualidad 2023-2024 y lo propio al gobierno de Canarias. A mí me gustaría que esta propuesta se hiciera extensible al conjunto de los cabildos y las islas del archipiélago. Y lo que es más importante, como quiera que la burocracia administrativa nos consume, que sean los mismos centros, la dirección de centros de los consejeros escolares las que ejecuten las obras. Eso es extraordinariamente importante, porque los cabildos, los canarios, los ayuntamientos y el propio gobierno va a tener más dificultades. Me gustaría saber cuál es la opinión del gobierno en ambas materias. Muchas gracias.